Fer, querido, bienvenido a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a Radio Signos. Primero quiero saber cómo estás. Estoy muy bien, tú muy feliz. Muy feliz de estar acá en Argentina, hace tiempo que no venía. Y qué linda la unión esa de Argentina-Colombia, M-Copa. Sí, la verdad que sí, ya hace un par de años antes de la pandemia, unimos fuerzas para que los talentos puedan recorrer todo Latinoamérica. Y obviamente para mí es un placer tenerte en este proyecto, en este momento. Y volvernos a encontrar y preguntarte, como siempre le pregunté a todos los artistas que entrevisté en esta época. Porque considero que el artista es como cualquier hijo de vecino y le pasa todo lo mismo que le pasa a cualquiera que esté mirando esta entrevista. Por ende, yo quiero saber, por un lado, cómo estás del accidente. Y por otro lado, quiero saber cómo llevaste adelante la pandemia. ¿Cómo pudiste ir pasando situaciones o cosas como le pasó a todo el mundo? Bueno, por un lado, el accidente fue algo inesperado. Lo cual sentí que fue, viste, una prueba. Que sentí que era para un crecimiento personal. Que tenía un significado, que nada pasa por sí. Siento que maduré y crecí muchísimo a partir de eso. Me dejó muchísimas enseñanzas. Y estoy muy, muy agradecido a que no me haya quedado ninguna secuela. A que haya sido una recuperación tan sana, una recuperación tan rápida. Entonces, no tengo nada de qué quejarme. Fue una gran lección. Fue algo que nadie se lo... O sea, nadie tuvo la culpa, más allá de que nos hayan chocado. Un tipo se haya tirado en roja y nos chocó. Pero yo iba atrás. Y justo me dio a mí. O sea, fue algo que, evidentemente, era algo que me tenía que pasar. Porque al resto casi que no les pasó nada. Salvo la chica que estaba al lado mío, que también sufrió algunas lesiones. Pero me fortaleció muchísimo mentalmente, ¿viste? Porque tuve que estar muy firme ahí, pensando en positivo. Pensando en que iba a estar todo bien. Que iba a salir adelante. Que me iba a recuperar rápido. Que dieron unos meses para tomármelo de vacaciones. No pensar en laburo. No pensar en nada. Ni en responsabilidad. Ni en nada. Nada más que pensar en mejorarme. Y en relajar. Entonces, lo llevé con muchísima calma. Siempre con alegría. Y pensando en que iba a salir todo bien. Eso, por un lado. Y creo que el hecho de estar positivo en ese momento. Me hizo que me recuperaran más rápido. De hecho, los médicos así me lo afirman. Ellos me decían al principio que iba a durar 5 o 6 meses. Mi recuperación. Y terminó siendo 2. Gracias a la actitud que le puse. Eso me lo dicen ellos. Que es para mí gratificante. Y me da mucho orgullo por cómo manejar la situación. Y después, la verdad, la pandemia. Es algo que ha tenido, creo, diferentes temperaturas. En todos. Y también en mí. Por momentos es. Me ponía feliz de estar parando un poco. Después decía, no, pará. Pero uno necesita. No puedo estar quieto. Me venía ataques de querer salir a trabajar. Y no podía. Estaba todo frenado. Me sentía en pausa. Me sentía en pausa. Tuve muchas temperaturas. ¿Viste? Fueron muchos momentos. Y hoy ya creo que la entendimos todos un poco sobre, después de más de un año y medio, sobre cómo llevarla adelante la pandemia. También hay muchas cosas para, como el tapabocas, como el ancor del gel, un montón de cosas para prevenir y para convivir con la pandemia. Entonces todos regresamos a nuestros trabajos conviviendo un poco con la pandemia. Pero la verdad, el año y medio de pandemia, este cerrado, cerrado, fue muy difícil para mí, como para todos. Pero como en toda situación difíciles, yo intenté manejarlo de la mejor manera posible. En algunos momentos en los cuales, obvio, me sentí ahogado. Y me sentía que, no sé, todos tuvimos que convivir con alguien. A mí me tocó por momentos con mi vieja, por momentos con una novia. Y en algún momento, tanto estar juntos, llegás a unos choques y unos roces que vos decís, ¿a dónde me escapo? Porque no puedo salir de casa. Tal cual, tal cual. También me pasó un poco eso, pero bueno, de todo se aprendió. Por supuesto que sí. Vamos a empezar a hablar un poco de esta nueva etapa que trae Rombay. Me gustaría que me expliques brevemente qué hay de diferente en este disco positivo, en este nuevo álbum que sale, que no trajo Rombay desde la creación. ¿Qué hay de diferente? Bueno, yo creo que ha sido toda una evolución, porque la música va evolucionando, va cambiando. Uno siempre tiene que ir proponiendo cosas diferentes. Creo que tiene propuestas diferentes a nivel musical, a nivel visual, a nivel de lo que se ve, de lo que ven de Rombay también. Rombay empezó siendo un grupo, después fue una dupla, después fue un grupo de tres. Y ahora soy yo. O sea que ya en eso, ya hay un gran cambio. Musicalmente también hemos ido evolucionando nuestra cumbia, cambiándola, variándola, poniéndole diferentes estilos adentro. Ha sido muy cambiante, en verdad, Rombay. Y esto es una nueva propuesta, un nuevo Rombay, al cual me siento muy orgulloso de estar representando y de estar siendo la cara. Siento que vivo en muchas etapas y todas me hicieron aprender un montón, ¿viste? Con todas las personas que pasaban por Rombay yo aprendí un montón. Bien. Hablemos de este tema que estás estrenando video. ¿Qué tal si nos escapamos? Primero yo quiero saber a dónde te querés escapar y luego que me cuentes un poco de cómo fue la unión con migrantes. Bueno, me escaparía para acá, para Argentina. Aché que no estaba pudiendo venir. Tuve casi dos años sin venir, porque yo que soy uruguayo no se podía entrar. No se podía entrar en Uruguay. Nos pusimos malos entre hermanos, ¿viste? Nos pusimos barreras. Entonces me querías estar acá. Estoy muy feliz de estar por acá. Y con migrantes, bueno, el año pasado hicimos el remix de Si me tomo una cerveza. Nos fue súper bien. A la gente le gustó mucho la unión. Y este año decidimos repetir un poco, juntar el equipo ganador. Bien, me gusta, me gusta eso. ¿Por qué positivo el disco? Positivo para darle un montón de canciones alegres y divertidas a la gente en un momento que estábamos pasando difícil. Momento de pandemia. Bien. Momento de pandemia. Bien. Fer, si hoy te tuvieses que definir, ¿cómo te definirías en esta nueva etapa de Rombay? Uff. Bueno, yo creo que me considero una persona que constantemente quiere, viste, seguir evolucionando. Tanto a nivel personal como laboral. No importa el ritmo. No importa si es 10 escalones a la vez o si es uno. Viste, pero estar todo el tiempo aprendiendo. Todo el tiempo, este, pensando que estoy haciendo algo para, para, productivo. Productivo tanto en lo personal como en lo profesional. Ya te digo, estaba, viste, en una cama y en ese momento que estaba en cama me puse clases en inglés todos los días. Me puse un montón de cosas que lo hacía por auriculares y yo decía, estoy siendo productivo. Yo lo que quiero es seguir aprendiendo, estar, viste, sentirme que camino, que voy hacia adelante. Viste, y a veces, ojo, a veces ir para atrás es también aprender y también es ir para adelante. O sea que hay que tener cuidado con eso. A veces de los pasos en falso se aprende mucho más. Entonces, yo me considero una persona que le gusta, que le gusta aprender, que está dispuesta a aprender con los errores. Bien, ¿qué se viene sobre la plata, sobre la tarima, sobre un show nuevo de Fer, de Rombay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué traes? ¿Se vienen los shows nuevos? ¿Se vienen los vivos? ¿Estamos regresando a una nueva normalidad, entre comillas? ¿Qué va a haber de nuevo? Bueno, tuvimos un show ahora en Paraguay el fin de semana, un show para Halloween, que fue tremendo, un festival muy grande, habían 15.000 personas. La verdad, me sentí muy bien en Tarima, extrañaba muchísimo ese contacto con el público. No es lo mismo el streaming. Yo amo estar ahí y sentir esa energía tan linda que es el show en vivo. Y el show está muy lindo armado, tenemos un show con unas bailarinas con coreografías bien lindas armadas. Con muchas luces, muchas pantallas, un show muy colorido, muy festivo, muy de festejar, muy de estar ahí. Bien. Fer, ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir? Sueño, como sueños tengo muchos. Pero bueno, la música creo que me gustaría seguir llevando por el mundo un poco lo que es mi estilo, mi esencia. Me gustaría que la gente siga conectando conmigo, con mi música. Me encantaría, me encantaría sostener esto que lo soñé por tantos años. Lo más difícil siempre es sostenerse, no es tanto llegar, aunque obvio que llegar es muy difícil, sostenerse más aún. Hay muchos artistas que de repente tienen un año de éxito, dos años, una canción, dos canciones. Creo que lo difícil es sostenerse. Entonces, para mí un sueño es seguir conectando con el público, que la gente siga ediciéndome y escuchando mi música. Bien. Fer, si, digamos, te me fuiste. Ahí volví. Ahí está, ahí está. Para ir cerrando, obviamente como todos hay plataformas digitales, hay redes sociales oficiales, que la gente por ahí a veces se confunde y puede haber cosas duplicadas. ¿Cuáles son las oficiales? Mira, las redes sociales oficiales son arroba rombay, o sea, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, como en TikTok. Nos siguen por arroba rombay, ahí estamos haciendo además un challenge para qué tal si nos escapamos, que es la canción nueva. Y me escriben un montón de personas dándome para adelante, escribiendo sus mensajes positivos. Yo los leo con muchas ganas, siempre estoy ahí liqueando y comentando. Tenemos una linda interacción. Bien. Fer, me alegro verte, verte bien, verte con este éxito que siempre trajiste desde la creación de rombay. Me acuerdo de esos primeros pasos de rombay por Argentina y ahí estar y hoy verte y verte bien me hace muy feliz. Muchas gracias. Gracias por la buena onda, por darme para adelante, por apoyarme en este momento. Y bueno, un saludo a todos los oyentes de tu radio, que sé que vos lo das todo para que estén ahí siempre muy entretenidos, desde Argentina hasta Colombia. Les mando un saludo muy grande. Aguante la cumbia que es muy amada, desde Colombia hasta Argentina.